El Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que quiere hacer es reconocer el trabajo de los reporteros gráficos de los medios de comunicación madrileña. Y es verdad que estas fotografías magníficas constituyen un retablo insuperable del periodismo del año 2011 en la Comunidad de Madrid. El fotógrafo del país, Samuel Sánchez, gana este quinto premio de fotografía periodística de la Comunidad de Madrid 2012 con la instantánea Divino Despertar, que fue publicada en su periódico el 22 de agosto del 11 y tomada durante la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró el verano pasado en Madrid. Y antes de terminar, me gustaría anticipar dos novedades para el premio Fotocam de la próxima edición. La primera, que el concurso va a ser abierto, que no será necesario estar acreditado en ningún medio de comunicación. Y la segunda, que el premio, que hasta ahora era de 20.000 euros, se desdobla en dos. Uno de 12.000 para la fotografía ganadora y otro de 8.000 para fotografías sobre los pueblos de la Comunidad de Madrid. Y termino invitando a todos los ciudadanos madrileños y a los que nos visitan a que vengan a ver esta nueva muestra fotográfica. A partir de hoy, y de forma gratuita, va a permanecer abierta todos los días de la semana aquí en Sol, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Desde hoy hasta el próximo 3 de junio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.